Como dijo el maestro Antonio Galeano, el gol es el orgasmo del fútbol. Es el final de la jugada, es la acción que levanta a los aficionados en la grada y que pone de pie a todos los espectadores en sus casas. El gol es el arte en el que se lucen y en el que brillan los buenos narradores en la radio. Pero, ¿cómo se canta un gol en la radio? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo se canta la jugada de un gol? ¿La narración de un gol tiene estructura? ¿Se improvisa? ¿Se prepara con antelación? En este vídeo te voy a enseñar a cantar tu mejor gol y además yo también voy a cantar. ¿Preparada? ¿Preparado? ¡Pues vamos al lío! Y ojo, este es un vídeo que está incluido en el curso de narración deportiva que lancé en el mes de diciembre del año 2021. Es una clase que está incluida en un curso de pago y tú la vas a tener ahora gratis. Ahí lo dejo. Pero antes de que te enseñe a cantar un gol, déjame 30 segundos solo para contarte de dónde viene eso de cantar goles en la radio. Porque en la radio deportiva española fue un relator argentino, Héctor del Mar, el que introdujo una nueva forma de narrar no solo los acontecimientos deportivos, sino apostando por una mayor velocidad de dicción en las narraciones. Creó escuela a lo que se refiere a esto de narrar el fútbol y consiguió que otros se fijaran en él, aprendieran y además le imitaran. Héctor del Mar llegó a España en la década de los años 70 y en las sucesivas etapas radiofónicas que tuvo, en la cadena SER, en Radio Intercontinental, en Radio España, implantó, se puede decir, un nuevo estilo que se trajo de la Argentina para contar el deporte en la radio. De hecho, cuando él llegó a España, los goles que marcaban los equipos apenas se cantaban en la radio. Fue él el precursor de que los goles fueran la salsa del fútbol y fueran el momento de mayor lucimiento del narrador para emocionar al oyente y para volcar toda su pasión en tan solo tres letras. G. O. L. Gol. Y es que el gol es el orgasmo, es el final de la jugada, es el culmen, es la cima, pero el gol no llega solo, sino que se prepara durante toda la jugada previa al gol. A medida que avanza la jugada, a medida que la pelota se acerca al área, el ritmo, el tono de tu narración va a ir increscendo hasta que el balón va a penetrar en la portería y tu canto se va a mezclar con los gritos de la afición en la grada, que en un éxtasis interminable se van a abrazar para acelerar el gol por el que han pagado el precio de la entrada. Si quieres saber cómo se llega a esta emoción, a este clima, lo mejor es que veas este vídeo de cómo aprender a emocionar narrando que pertenece al curso gratuito de narración deportiva de este canal de YouTube. Las claves para esta previa de antes de cantar un gol son aumentar el ritmo, aumentar el tono y aumentar la velocidad de la narración, pero sin perder nunca, y eso es muy importante, ni la dicción ni la vocalización. También es fundamental la pausa, la pausa antes de cantar el gol para que podamos llenar los pulmones de aire. Y es fundamental la respiración para que no nos falte ese aire a la hora de cantar el gol. Lo de aumentar el ritmo y lo de aumentar el tono, yo creo que eso es obvio, no hace falta ni que te lo diga. A medida que el balón se va a acercar a la portería, vamos a hablar más deprisa y vamos a hablar mucho más alto. Le vamos a dar más emoción a la narración. Pero, recuerdo una cosa, y esto es importante, aumentar el ritmo no es solo hablar más deprisa, el ritmo va a ir acompañado de la entonación, de la modulación de la voz y sobre todo de que se nos entienda todo lo que estamos diciendo. Porque si hablamos más deprisa pero no vocalizamos, si nos comemos sílabas al narrar, no se nos va a entender absolutamente nada. Y eso no vale. Eso es una... Bueno, sin que diga la palabrota yo creo que ya sabe, ¿no? Lo que estoy diciendo, a lo que me refiero. Lo del ritmo, la entonación y la velocidad, lo mismo ya lo sabías, pero la pausa, tienes que estar flipando con eso que acabo de decir de la pausa. La pausa, pues sí, la pausa. La pausa antes de cantar el gol, para mí, personalmente, es lo más importante. Es más importante que toda la literatura que hagas antes y después de cantar el gol. La literatura va a hacer que el gol sea más bonito, que el gol sea más atractivo al oído del oyente. Pero la pausa, la pausa es lo que te va a permitir hablar. Sí, 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 hablar. Porque sin aire no hay voz. Y sin voz no hay gol. Así que la pausa antes de cantar el gol es la que te va a permitir respirar, coger aire, llenar la parte baja de tus pulmones para poder cantar ese gol. Porque te recuerdo que si hablas sin aire, las cuerdas vocales se rozan entre sí, se irritan, se inflaman y se dañan. Y entonces te vas a hacer daño y encima te va a salir ese temido gallo que tanto miedo nos da a todos los narradores deportivos. Todo esto lo que me recuerda es lo importante que es cuidar tu garganta para que nunca te falte ni te falle la voz porque la voz es tu instrumento de trabajo. Y para cuidar tu garganta tengo un vídeo que te dejo por aquí arriba con tres trucos para que no fuerces tu instrumento de trabajo que es la voz. Seguimos con el gol porque estamos a punto de cantarlo. Vamos ya lanzados. Si cuando vas lanzado en la narración y la pelota entra, eso de gritar gol te sale solo, es innato, te sale automático, no lo piensas. Tiran, el balón entra y cantas gol. Pero ojo, porque antes de cantar hay que tener ese segundo de sangre fría para respirar, para llenar el diafragma de aire y cantar el gol con los pulmones llenos, a tope, pletóricos, sin miedo a hacerse daño en la garganta porque lo estás haciendo bien. Imagina que vas narrando y hay gol. Trece minutos de la primera parte, la juega el Getafe en el centro del campo. Arambarri para Maximo y Vigenservi abre la derecha para Aleñá. Aleñá gana línea de fondo, la pone atrás, pasa de la muerta, parece, mata, la para, se la prepara, chuta y... ¡GOOOOOOOL! ¡Del Getafe! ¡GOOOOOOOL! Esa pausa que he hecho antes de gritar, ese segundo en el que vas a parar y vas a respirar para llenar tus pulmones de aire es la clave para que no te falte la voz. Si no lo haces, si no haces la pausa, si no coges aire, te aseguro que te vas a asfixiar y que no vas a llegar porque te va a faltar el aire, te vas a hacer daño, te va a doler la garganta mientras gritas y encima, encima te va a salir un gallo. Y el gallo es el mayor ridículo y lo que más miedo da a los narradores deportivos. Vamos, haz la prueba si quieres. Canta ese gol con pausa y sin pausa y luego me dices ¿Dónde te ha costado menos terminar la interminable frase del gol? Digo interminable aunque en realidad no lo es. El gol tiene una duración y la duración ideal es ni mucho ni poco. Simplemente lo suficiente. ¿Cuánto dura la narración de un gol? Bueno, pues depende. Algunos dicen que un minuto es lo ideal y que más de dos es mucho pero yo digo depende, depende de la importancia del gol. Obviamente no es lo mismo cantar un gol en una jornada normal de liga en la mitad de la temporada que cantarlo en la última jornada o que sea el gol de la salvación de un equipo o el gol que te da un título de liga. Y por supuesto no es lo mismo cantar un gol en una competición europea contra un equipo que es de otro país o que sea en una final o que sea en la narración de un partido local. Porque en cada caso el enfoque del gol es diferente pero lo normal es que la narración de un gol dure más o menos entre uno y dos minutos. Además, cantar un gol tiene una estructura. No solo gritar eso de ¡Gooooool! Y alargar la O todo lo que podamos sin asfixiarnos porque hemos llenado, como he hecho yo ahora, los pulmones de aire y podría haber estado gritando esa sílaba O pues a lo mejor hasta 20-25 segundos. Se trata de contar la jugada, de cantar el gol, de decir quién ha marcado, de describir la jugada y de recordar el minuto y el resultado en el momento en que se marca ese gol. Así que el gol tiene una estructura. Y se pueden dar dos casos. Que estés narrando la jugada en directo y que el gol sea una continuación de la narración o que el gol se marque cuando está hablando otra persona en la antena de la radio. En el primer caso, si estamos narrando y se marca un gol la estructura de la frase va a ser así. Narración de la jugada Cantas el gol Literatura Describiendo cómo ha sido el gol Recuerdas la jugada Haciendo esa literatura Recuerdas el minuto Das el resultado Y dices quién ha sido el goleador Y en el segundo caso Vamos a cortar a la persona que está hablando Y la estructura de la narración Va a ser esta Vas a cantar el gol Vas a hacer literatura Recordando la jugada Vas a decir el minuto de partido en el que estamos Recuerdas el resultado Y terminas Cierras la frase con el goleador En ambos casos Después de cantar tú el gol El conductor del programa Va a dar siempre paso al inalámbrico Para que cuente cómo ha sido esa celebración en los banquillos Y para buscar reacciones tanto del equipo que marca Como del equipo que ha recibido el gol Venga, te voy a poner dos ejemplos En el primero La narración va a ser fluida Patadón de Soria desde la semiluna del área Campo del Getafe El portero se quita la pelota de encima El balón recorre el cielo del Coliseum Buscando un nuevo dueño La peina mata Abra a la derecha Por allí llega pegado a línea de banda Aparece Juan Iglesias El lateral derecho la pone de primeras Al corazón del área Viene Nesunal Viene con una oscilación Remata de cabeza ¡Gol! Gol, 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 gol del turco, Nesunal, y marca el primero. 35 minutos de la primera parte, Getafe 1, Granada 0, marco Nesunal. ¿Ves cómo hago la pausa antes del gol? ¿Cómo alargo vocales? ¿Cómo alargo sílabas? ¿Cómo intento respirar y coger aire entre las frases para que no me falte el aire? Para poder terminar cada frase y empezar la siguiente sin que me asfixie y sin hacerme daño. Y en el segundo ejemplo, si está hablando otra persona y cortas al que habla en la antena, le interrumpes así. ¡Gol! 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 ¡Del Getafe! Llegada por la derecha del conjunto azulón que termina con pase de Juan Iglesias al punto de penalti para que de cabeza, inapelable, de arriba a abajo, y como mandan los cánones, remate con la testa el turco en Esunal para marcar el primero. ¡35 minutos! De la primera parte, Getafe 1, Granada 0, marcó en Esunal! Como ves, respeto la estructura, uso sinónimos, intercalo frases, expresiones hechas y le pongo pasión para emocionar al que está al otro lado. Y lo consigo marcando los tiempos, marcando las pausas y sin asfixiarme, porque antes de lanzarme a cantar el gol, he cogido aire, he llenado mis pulmones para no hacerme nunca daño en la garganta. Aunque a lo mejor ya lo sabes, si quieres aprender a narrar, lo mejor es que te apuntes al curso de narración deportiva de la Academia de Educación Deportiva. El enlace con toda la información te lo dejo en la descripción de este vídeo. Y si no, échale un ojo al vídeo de cómo aprender a narrar un partido de fútbol que es gratis. Te lo dejo aquí arriba. ¿Lo ves? Y luego me cuentas. Otra cosa, ¿Cómo se canta mejor el gol? ¿Repitiendo eso de gol, 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 gol varias veces? ¿O alargando la vocal O cuando gritamos GOOOOOOOL? Bueno, eso depende de lo que más te guste o también depende del momento. Yo, si narro la jugada seguida, me sale más fácil decir primero gol, 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 porque me permite coger aire y cantar la O de forma prolongada. Así puedo hacer el GOOOOOOOL en el comienzo de la siguiente frase. Pero yo creo que esto es cuestión de gustos, de cómo te sientas tú más cómodo o de lo que te salga en ese momento, porque de cualquier forma que lo hagas, está bien. Más temas sobre el gol. Prepararse algo antes o improvisar y cantar lo que te salga de dentro. Bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo y ninguna es ni mejor ni peor. Hay narradores que lo llevan incluso escrito, que han pensado antes algo para un jugador concreto y para no fallar en un momento de máxima tensión, pues van, se lo escriben y luego lo cantan. Yo sé una cosa que no suelo hacerlo. Alguna vez se ha apuntado una palabra o una idea para que no se me olvidara, pero muy pocas. Lo más natural es cantar lo que te salga de las entrañas en ese instante, en ese momento, pero tampoco está de más que durante la semana imagines ya cómo cantarías un gol de ese equipo o de un jugador concreto, porque puede ser que ese jugador a lo mejor vuelve tras una lesión muy larga o ha sido padre o es su gol número 100, yo qué sé. Puedo tener algo especial que merezca alguna frase concreta que tú ya hayas pensado y que hayas preparado con antelación. Además, toda la preparación psicológica y mental que hagas durante la semana nunca va a estar de más y además te va a dar armas para ir a la narración con mucha más confianza, con más seguridad y sabiendo que en el momento clave no te vas a quedar en blanco porque ese momento tú ya lo has imaginado en tu cabeza. Y ojo, porque cuando cantas un gol, cuando lo ensayas, siempre queda mejor en tu cabeza que luego en la realidad. Por eso es mejor que si lo ensayas lo hagas en voz alta para que puedas ajustar los tonos y los matices que le vas a querer dar luego a esas frases. Un consejo extra, a partir del tercer gol ya no lo cantes con tanta efusividad como lo has hecho con los dos primeros y el partido está ya decidido. Si es el tercer o cuarto gol de una goleada, no hagas tampoco sangre en la afición rival que te está escuchando. Dices que ha habido gol, pero alarga poco el gol. No es necesario herir los sentimientos ajenos y tampoco te interesa en la radio hacer enemigos. Si es el 3-2 o es el 4-3, entonces cántalo como si no hubiera un mañana. No hacerlo sería algo imperdonable, pero si ya es el cuarto o quinto gol y la diferencia es muy grande, tampoco hace falta que te alargues y que seas excesivamente efusivo en la narración de ese gol. Recuerda, el gol se canta más alto que la jugada previa al gol. Se cuenta con más emoción. Tienes que darle fuerza y cantarlo con seguridad, con aplomo y con confianza. Y para eso tienes que creerte lo que estás cantando porque si tú lo vives, si tú lo sientes, el que te está escuchando al otro lado también lo va a sentir. En resumen, el gol es el orgasmo del fútbol y cómo se disfruta y cómo se siente cuando el que marca ese gol es tu equipo. ¿Has cantado ya tu primer gol? Cuéntame cómo te fue, cómo lo hiciste. Déjamelo en los comentarios y así puedo ver yo también cómo lo haces tú.